Ahí colocamos sus cositas Bueno, yo quiero recordar que tengo corras por si queréis corras de Topdunz aquí en camino Después me voy a pedir que tengo las corras de Topdunz También recordaros que estamos grabando todas las actuaciones, todas las actuaciones Y lo ponemos en nuestro canal de Youtube Y lo haremos en el link a través de Facebook, Grupo Topdunz Y también tenemos aquí, que está ahí, que está haciendo unas super fotos Y luego veremos también en Facebook, Gigi Gordon, fantástico fotógrafo Y gracias a ti, como siempre, que también está aquí, asando las fotos del mod Asando sobre todo, asando el periódico Para inmortalizar este pedazo de venta